La Corte Suprema de Justicia Por lo que se espera que una vez sea notificado el gobernador, nombre un encargado y convoque a nuevas elecciones. No voy a sacar permisos, no voy a sacar licencias, tengo derecho a un mes de vacaciones, podría irme, no lo voy a hacer, voy a estar aquí al frente. El argumento que presentó la defensa del alcalde fue que le violaron el debido proceso al no aceptarle la retractación que hizo de aceptar cargos por el delito de urbanizador ilegal. Torres, quien retomó la alcaldía el pasado 15 de junio, afronta otra investigación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, por la cual permaneció un año privado de la libertad y salió por vencimiento de términos.